La epilepsia es una enfermedad caracterizada por crisis convulsivas recurrentes, las cuales pueden ser focales cuando el paciente no pierde la conciencia o generalizadas cuando el paciente pierde la conciencia. Si estamos en el ámbito extrahospitalario y vemos un paciente con una crisis convulsiva generalizada, el procedimiento a seguir es colocar al paciente de lado para evitar la broncoaspiración, ya que presenta ansial orrea, que es salivación abundante, y proteger la lengua con un objeto romo para que el paciente no se la muerda. Posterior a eso, al episodio convulsivo, el paciente debe ser llevado a una clínica para realizar los exámenes complementarios pertinentes e iniciar el tratamiento adecuado.